¡Suscríbete! En este juego estamos en los comienzos Este es el séptimo vídeo A ver Vale Gould Vale Gould Consejitos de Gould Este ha hecho una mierda el metro se está inundando N para activar nanovisión Esta es la nanovisión Que mola mogollón La nanovisión Y aquí estamos En el metro Ruedo de escoria Seres humanos que ya no son ni seres humanos Son desechos Semizombis New York City Ahí es donde estamos ¿Qué pasa ahí? Aquí tenemos una cucaracha alienígena Vamos a destrozarla Madre mía ¿Cómo están estos váteres? Da grima mear aquí Esas cucarachas repugnantes y asquerosas Qué asco Este tío medio muriéndose Hecho polvo No lo puedo rematar aquí Me voy a cargar esto Esta cucaracha miserable A la mierda la cucaracha Otra Fuera Me he cargado dos cucarachas Alienígenas Y seguimos avanzando No sabemos por dónde avanzar Creo que he hecho todo lo posible Me he encargado de todo ¿Y qué queda? Cuando vas a ver la cara de Dios Más te vale estar listo ¿Quién habla? Está limpio Está limpio por dentro El interior es lo que cuenta Y he hecho todo lo posible Nada Dejamos ahí a los hechos polvo Y continuamos Nuestra misión Exit Abrimos esta puerta ¡Ya! Bien Cuidado Enemigos Un enemigo Bueno No llores No llores Gould Eres eso Busca ruta alternativa Es un histérico el Gould Esco de cucaracha ¡Qué asco! Las máquinas Están hechas polvo Esto es un mundo en ruinas La destrucción Subimos por aquí Ahí va Mira Hemos salido del metro Estamos en un salón Más hechos polvo Más medio zombies Están ¿Qué estás tío? ¿Tiene que ser eso? ¿Alguna mierda de la jungla africana? ¿Ébola o algo así? Lo han esparcido desde un avión ¡Mírame tío! ¡Mírame! Sí, sí te veo Te veo Das asco Das mucho asco Ahí te pudras Se convertirá en un alienígena Que luego tendré que liquidar Pero de momento en el juego Todavía no han aparecido Los alienígenas Subimos las escaleritas Y Un vídeo ¡Un vídeo! ¡Vamos a ver un vídeo! A ver qué nos cuenta Lockhart Un enemigo Según creo Aquí tenemos Celulita Aquí el comandante Lockhart A todo el personal de Shell A pesar de los intentos médicos Para revertir los efectos De la descomposición celular De los infectados No hemos encontrado Una cura viable La evacuación Ya no es una opción Hay órdenes de disparar A matar En cualquier parte De la ciudad Contra cualquier sospechoso De estar infectado Además El sujeto Con el nanotraje Prophet También se considera Una amenaza biológica Ese soy yo Ese soy yo O sea que van a por mí ¿Verdad? Muy bien Pues Os vais a cagar Alienígenas Vamos a ver alienígenas Por fin A ver qué pasa Está esto en stand-by Pasa la siguiente misión Punto de control alcanzado Bueno Hasta aquí hemos llegado De momento Hemos salido del metro Nos hemos encontrado Con un montón De humanoides asquerosos Y bueno La aventura Se detiene aquí Y continuaremos Más adelante No os lo perdáis Y recordad Apuntaros al canal Ya Ahora mismo Bueno chicos Un saludo Y nos vemos En breve Continuaremos Con este juego De Crysis 2 Absolutamente espectacular Emocionante Y electrizante Saludos Or ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.